hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de pluginsweb.es bien hoy va a ser un tutorial muy rápido en el que vamos a ver esta plataforma que llevo usando hace un tiempecito y bueno sirve para crear instalaciones de wordpress automáticas en segundos para que puedas probar plugins o lo que quieras hacer bueno la página es sandbox wordpress.com te dejaré el enlace en la descripción y lo único que tienes que hacer una vez que vienes a esta página hace clic aquí en your sandbox here y automáticamente se crea una instalación limpia de wordpress y venimos aquí a visitar el sitio tenemos una plantilla normal y bueno ya aquí podemos hacer lo que queramos podemos instalar plugins podemos instalar plantillas probar lo que queramos no aquí te da el usuario demo te da la contraseña y te dice que esta sandbox expirará en una hora por lo tanto dentro de una hora esta instalación se borrará completamente también tiene una extensión de chrome que la puedes instalar aquí para un acceso más rápido y si necesitas más tiempo puedes extenderlo aquí haces clic aquí y bueno aquí solamente tienes que insertar tu email y aquí pones el número de minutos tienen que ser de 30 en 30 vale a no ser que seas pro que entonces no hace falta pero si eres un usuario sin registrarte y nada puedes subir 10 minutos 15 30 si pones más de 30 minutos no no te los agrega y ya está no hay nada más que explicar simplemente es una instalación nueva para que tú puedas probar cosas espero que te haya gustado y nos vemos el siguiente tutorial un saludo y